Cusco, capital histórica del Perú, mundialmente conocido por su esplendoroso pasado y la importancia de la evolución de la cultura que se desarrolló en este pueblo. Es la provincia de mayor población que alberga alrededor de 400.000 habitantes que emigran no solo del interior de la región, sino también de otras partes del Perú, ubicado a 3.360 metros sobre el nivel del mar. En las 13 provincias que tiene región Cusco, con sus 112 distritos, desde las zonas altoandinas hasta la selva, presenta diversos pisos ecológicos, donde produce una gran diversidad de productos agrícolas y pecuarios. A falta de políticas de promoción para la inserción al mercado, los productores entregan su producción a los intermediarios, el mismo que se traduce en bajos ingresos económicos de los productores. Motivo por el cual el Gobierno Regional Cusco, mediante la Dirección Regional de Agricultura, desarrolla actividades en pro del desarrollo agrario con los propios productores agropecuarios, para generar el acercamiento estrecho entre el productor y el consumidor. Aquí en este local de la Feria Huancaro, donde vamos a hacer Expo Huancaro 2018, cada fin de semana acogemos a los distritos, provincias de toda nuestra región del Cusco, con lo mejor de su producción, de su gastronomía, de sus costumbres, de sus danzas. Y el día de hoy está el distrito de Quiquijana, presidido por el señor alcalde, el licenciado Vicente Jovetárraga, quien ha traído lo mejor de Quiquijana. Ahí está para comerse la merienda del Tarpu y de Quiquijana. Están sus danzas hermosas, su música, está la miel, el lácteo andino, el queso, toda la producción del choclo de maíz andino que ha traído hoy Quiquijana para compartir con el mercado cusqueño, con todos los visitantes a esta Feria Huancaro. Así que muy emocionado y contento de todo lo que podamos convivir con nuestros hermanos quiquijaneños y todos los visitantes a esta Feria Huancaro. Esto a las 8 o 9 de la mañana está recontra full y a estas horas ya estamos terminando el expendio. Las flores hermosas de Quiquijana, Guaraipata, que es una comunidad de Quiquijana, es la primera productora de flores en la región y hoy día tiene niveles de exportación de flores. Así que acá hay unas flores hermosas a todas las mamás, a papás amas de casa, a los parientes, a los cusqueños que el día sábado tempranito pueden venir a Huancaro a compartir esto que es delicioso y luego seguimos haciendo nuestras actividades. El Gobierno Regional Cusco, a través de la Dirección Regional de Agricultura, desarrolla diferentes festivales de las provincias para el Cusco, en coordinación con los gobiernos locales a fin de articular al mercado a los productores agrícolas, pecuarios del productor al consumidor, acompañado de la expresión artístico-cultural y gastronómico en un espacio idóneo como es Campoferial Huancaro. Bastante contentos señores del Gobierno Regional por brindarnos este espacio tan maravilloso a esta provincia de la Convención que ciertamente casi nunca tuvo la oportunidad de ofrecer sus productos 100% orgánicos a este mercado tan exigente que es el mercado del Cusco. Cusco, una capital y el ombligo del mundo, donde vienen turistas nacionales e internacionales, buscan productos 100% orgánicos y en la provincia de la Convención se producen productos de esta misma calidad. Por eso, quedamos muy agradecidos a nombre del alcalde de la provincia de la Convención, a nombre de los cinco distritos que estamos participando en esta feria agropecuaria-agroindustrial. Muchas gracias, Gobierno Regional, por ceder este espacio. Estamos traiendo productos agrícolas, que son las frutas, raíces, lo que es un cucha, yuca. Estamos traiendo también productos industrializados, que son el café molido, pasta pura de cacao, chuncho, mermeladas, néctares, almíbar y otros productos que se producen en Quillamamba, ya con valor agregado. Hacer conocer nuestro producto de calidad para la ciudad del Cusco y a su vez que los productores ya se extiendan a comercializar por ellos el producto que están produciendo. Estamos nosotros presentes desde las seis de la mañana y vamos a estar hasta la tarde, hasta que terminen nuestros productos. En muchos casos ya se están terminando. Hemos traído 30 productores agroindustriales y otros 35 de productos agropecuarios. El objetivo primordial de los festivales es impulsar la comercialización de productos agrícolas, identificando a cada distrito, provincia, con el producto bandera o de temporada, ofertando tubérculos, granos, raíces, frutas, hortalizas, flores, lácteos y sus derivados, productos apícolas, café y chocolate, animales menores, entre otros, ante la ciudadanía cusqueña, a precio del productor al consumidor. Efectivamente estamos en esta feria de Huancaro, por la oportunidad que nos ha dado, sobre todo, Dirección Regional de Agricultura. Estamos presentes en este primer festival de Palto Mollepatino, para hacer conocer también a nuestros conciudadanos cusqueños, que Mollepata tiene varias variedades de productos, sobre todo, Palto Hass y Palto Fuerte, como manzano, zapallo, pera, papa. Y desde luego también son pequeños productores que con estas ferias venden directamente al consumidor, a un precio costosocial, y lo cual para ellos es bastante beneficioso, porque así llevan el sustento económico de la casa. Muy contento y feliz, creo que es una buena oportunidad para los Mollepatinos de poder hacer conocer sus productos, y dos, que van a llevar directamente en el bolsillo la economía que han recaudado hoy día. Ingeniero Orlando, quiero manifestarle que nosotros, en el ámbito de la provincia de Paloro, trabajamos en forma conjunta con la Dirección Regional de Agricultura, a través de la Agencia Agraria Paloro, en el proyecto TARA, el proyecto Apícola y el proyecto de Cuencas Lecheras. Son proyectos que intervienen en forma conjunta en nuestra provincia de Paloro. Y al mismo tiempo también, la cadena productiva de Parta y la cadena productiva de Cuyas. En ese sentido, yo quiero felicitar a cada uno de los productores que hoy día se han hecho presentes. Desde las 4 de la mañana, ya se estaban instalando, 5 de la mañana empezó la ventan. Realmente, es desplausible, hermanos. Y es que a todos los que se han hecho con la institución CUNACA, no hay que alcalde de CUNACA, no hay que alcalde de CUNACA, no hay que que alcalde de CUNACA. A través de los festivales regionales agropecuarios, articulamos la producción de 26 distritos y provincias en el campo ferial de Huancaro, mostrando lo mejor de la producción agrícola, gastronómica y artístico-cultural. Generamos en los 26 festivales un movimiento económico cerca de un millón de soles, que significa un dinero en efectivo, producto de sus ventas a favor de más de 3.500 familias. Brindamos una oportunidad a la población cusqueña, donde pueda adquirir productos frescos y garantizados, del productor al consumidor. Convertimos el mercado de productores de Huancaro como una opción principal de interrelacionamiento comercial entre el productor y el consumidor. Logramos dinamizar la economía de las familias, generando mejores condiciones de vida. De esta manera, el Gobierno Regional Cusco, a través de la Dirección Regional de Agricultura, brinda oportunidades de comercialización y beneficia a las familias más humildes dedicadas a la producción agrícola y pecuaria de toda la región Cusco. Gracias, señor presidente. Muchos presidentes. Muy buenas, realmente veo productos que nunca había visto y me parece muy interesante. ¿Qué productos ha comprado el día de hoy? Choclos, limones, un poco de tomates con cola. Muy buenos días, bueno, me parece genial. Bueno, un poco de calabaza, un poco de... Algunos de los que se encuentran y no tienen necesidad en casa. ¿Precios rebajados? Muy rebajados. Muy buenos, muy buenos, muy buenos. Sigan así, haciéndolas, muy buenos. Que sigan haciendo promoción, así nosotros también nos facilitamos en comprar productos. Versión al mercado. Los productores entregan su producción a los...